El proyecto de acuerdo 020 que se discutió en el Consejo Municipal vincula a las comunidades religiosas existentes en La Dorada, de las cuales la División de Asuntos Comunitarios lleva trabajando varias ideas con el fin de crear un comité de las pluralidades religiosas, uno que permita la participación de estas sociedades en diferentes ámbitos culturales de la localidad. La División de Asuntos Comunitarios De esta manera, el 22 de febrero se llevará a cabo una reunión en el Centro de Convivencia Ciudadana del Barrio Las Ferias, con el ánimo de elegir la mesa directiva del comité con la que se empezará a trabajar. Por esto, José Sánchez realiza la invitación a todas las asociaciones religiosas del municipio para que participen y nombren un delegado para las diferentes actividades que delegará la comisión. El Deadly, como la División de Asuntos Comunitarios de la Departamento de Asuntos Comunitarios para las diferentes actividades de la Comisión. Gracias por ver el video.